Señoras y señores, comienza el programa de todos los anzolinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Hoy comienzo saludando a Patricia Moreno. Buenas noches, Patricia. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Ahora sí, buenas noches, Juanca. Buenas noches. Está colocándose el micrófono, por eso no comencé por él. Juanca ya se está distribuyendo en todas las plataformas Nuevo Mundo. Título principal de hoy. Título principal de hoy tiene que ver con lo que pasó en Montevideo, en Uruguay. Era el último día de la presidencia temporaria por parte del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, pasó a Javier Milei. Pero antes de pasar, se firmó el convenio con la Unión Europea. Hace 25 años que se está negociando, no es fácil porque, es más, lo que se ha firmado, el convenio. Todavía tienen que aprobarlo. Lo tiene que aprobar el Congreso de Argentina, lo tiene que aprobar la Unión Europea. La Unión Europea necesita mayorías calificadas y ya tiene a Francia, Países Bajos y Bélgica en contra de lo que se ha firmado. No solo eso, tiene a Italia también semi en contra. Y seguramente los agricultores de cualquier país van a saltar. Se vienen grandes protestas porque los afecta directamente a ellos. Es decir, por ejemplo, Argentina, con todo lo que tienen sus productos, los afecta a los agricultores que ya están subsidiados. Es decir, en Francia hay un subsidio impresionante al agricultor. Es que ellos consideran que el agricultor es el jardinero del paisaje. Y entonces, lógicamente, a ellos les cuesta sostenerlo. Y no quieren que vengan de otros países y le vendan más barato todavía. Acá tampoco es al revés el tema. Tenemos que proteger un poquito a la industria que todavía está muy atrasada. Sí, la cuestión es que sí fue importante porque hace 25 años que se viene hablando de este tema. Pero no es definitivo porque todavía falta mucho a la hora de terminar, de cerrar este acuerdo, principalmente en la Unión Europea. Trato curioso de lo que pasó en Montevideo. Después de la reunión, asume como presidente ProTemper en Milley y faltó alguien a la foto final. Obviamente que dijo que justo se tenía que ir y dejó al canciller, pero si a Lula en el G20 se lo hizo Milley, en el Mercosur Lula... Yo, la verdad, honestamente, a la gente conflictiva, la gente que busca pelea por todo, siempre me cae un poquito mal. ¿Qué quieren que le diga? Me cae mejor alguien que busca la armonía por encima de los intereses que hay. Y estos dirigentes que viven peleándose entre ellos, no voy a ver a este porque me dijo tal cosa. No, no, mirá, los intereses superiores deben primar sobre los inferiores. Y los inferiores son los personales. La cuestión también, Milley fue bastante crítico con el Mercosur. Dijo que Argentina perdió oportunidades muy importantes durante todos estos años. Y aparte dijo que él va a seguir avanzando en los acuerdos con Estados Unidos y China. Así que hay que ver qué es lo que pasa también con el Mercosur. Yo estoy de acuerdo que el Mercosur ha sido hasta ahora una forma de distracción, donde llegaban acuerdos culturales y demás, pero mientras tanto la industria automotriz argentina desapareció en manos de Brasil. Esta es una realidad que tiene razón en eso. Lo que no significa entregar un mercado de muchos millones de habitantes. Eso es lo que tenemos que ser vivos. La industria automotriz desaparece en manos de Brasil, pero entre otras cuestiones porque tiene una cantidad de impuestos, cualquier producto argentino, que lo hace difícil de competir. Empecemos sacándole los impuestos porque el Estado necesita recaudar y vas a ver cómo compiten mejor. Patricia Moreno. Y esta tarde la gendarmería junto a la policía y la UFI de delitos especiales bajaron los restos óseos de Alta Cordillera en la zona de iglesia de una persona. Es un hombre. Lo que han identificado son algunos elementos como zapatillas, una mochila y otros elementos que registran que es una persona que no es un resto arqueológico ni de mucha data por la época de la ropa, como así también la conservación de algunas piezas. Motivo por el cual ahora están trabajando para identificar a esta persona que fue encontrado el cadáver en la cordillera. ¿Joana? Sí, si hablamos de deporte, hablamos de San Juan. La mayoría de los temas giran alrededor de San Martín. Ayer contábamos la noticia de que los jugadores saldrán esta noche hacia Córdoba para jugar este domingo el segundo ascenso contra Gimnasia de Mendoza y se conocieron dos noticias. Por un lado, dos jugadores, Tomás Escalante y Ezequiel Montagna. Ezequiel fue el que metió el gol acá contra Nueva Chicago y le dio este pasaje. Fueron al paraje de la difunta Correa y subieron los escalones, 72 en los escalones, lo hicieron de rodilla. Esto en parte demuestra el compromiso, la fe, todo lo que tienen con la institución. Y por otro lado, una noticia no muy favorable es que se conoció que entraron a robar el predio Emanuel Mas. Y es el predio adyacente, este predio que tiene San Martín en Chimbas. El rubo habría sido el lunes, en la noche del martes habrían dado cuenta, se habrían llevado pelotas, camisetas, pecheras, entre otras cosas. Así que bueno, obviamente está todo en manos de la justicia para tratar de resolverlo. Muy bien. Juanca. Sí, hay dos noticias del día de hoy. Una tiene que ver con Aerolíneas Argentinas. Ellos les calculan que el 1% de la actividad comercial de Aerolíneas Argentinas es en las oficinas. La mayor parte es principalmente a través de internet. Ha decidido cerrar oficinas comerciales de Aerolíneas en diferentes provincias. Entre ellos Cayo San Juan. Son cuatro ciudades. La que está en el Libertador y Sarmiento no tiene una actividad importante. Los empleados que estaban ahí van a terminar yendo al aeropuerto y van a ser parte del personal de Aerolíneas en el aeropuerto. Antes que me olvide, porque ya terminada, el pensamiento por ahí falla. El nuevo diario de esta semana, que aparece mañana, se distribuye. ¿Cómo cambió la fisonomía urbana por la necesidad de seguridad? Sobre todo, quien vive en el centro lo sabe, camina toda una cuadra a determinadas horas. Lo que ve son persianas cerradas, rejas, no hay dónde. Salvo alguna estación de servicio o un kiosk con 24 horas, todo está cerrado. Esto, para los arquitectos, es una barbaridad. Y dice, quien quiere entrar, va a entrar como sea. Pero bueno, es una realidad, cambió el paisaje urbano de San Juan. Este es el tema. Después, alguien sabe, si yo le pregunto, ¿cuál fue el primer diputado nacional que tuvo San Juan? Estoy seguro que el 99,9% de la población no lo sabe. Bueno, tampoco se lo voy a decir yo. Léanlo, va a estar en el nuevo diario. Y luego, todo lo que significa entrar en la época del cobre. Yo les llamo ya la época del cobre. Va a ser la era del cobre en San Juan. Falta todavía dos años, tres años, pero hay que irse preparando. Va a ser una era que va a cambiar muchas cosas. Enseguida les cuento los títulos de la pericana que se va a distribuir el domingo. Patricia Moreno. Una situación bastante compleja se ha vivido en el PAMI. A raíz de estas medidas que se están tomando a nivel nacional, que repercuten en todas las filiales del país, especialmente en San Juan. En la avenida Córdoba y Mendoza está la sede central del PAMI. Y ahí empezaron a llegar a los afiliados porque a través de los médicos de cabecera y las farmacias, además de estas restricciones en el porcentaje de la cobertura, tienen problemas porque ahora se cuantifican los remedios. Es decir, lo que van determinando con la receta en mano, receta de papel, es si tienen 5, 7 o cuántos remedios. El porcentaje, si se los cubren o han pasado a ser de venta libre. Después se les firma como una orden un papel y recién pueden ir a la farmacia. El problema es que después que llegan a la farmacia se dan cuenta que el precio que tienen tampoco les permite sacar de esta lista estos remedios y tienen que volver para que les vuelvan a hacer otra vez un papel para avalarles los remedios. Realmente una cosa que ha molestado mucho la gente indignada. Una persona que tenía que llevar 7 remedios terminó llevando un blister. Aparte la bronca de pasar horas y que algunos empleados saben el sistema, otros no lo saben. Pero eso le sumas a otro tema, Patricia. Cuando se buscó invitar a quien está a cargo a PAMI San Juan, sacaron un comunicado que solo con comunicados de PAMI Nacional se puede informar a la población. Es decir, el funcionario que está acá para informar está pintado, no puede informar nada. Solamente con comunicados. Y lo que se equivocan ellos es que creen que ellos vienen acá a algún programa o a cualquiera. No, ellos le tienen que informar a la gente. Pero es imposible. Exactamente. Aparte sería una buena política salir a explicar lo que están haciendo porque ni los mismos empleados saben. Aparte hay gente grande, hay personas que no tienen quien lo acompañe. Entonces son personas que tienen problemas de movilidad, problemas de enfermedad y realmente terminan más enfermos. Lo que pasa, digámoslo claramente, las elecciones ganó Milley. Lo demás son franquicias. Él los echa, los saca, los pone. No hay gente, ningún organismo que no lo pueda hacer. Todos los votos le pertenecen. Y eso es así. Yo no sé si es una cuestión de voto o de un país que tiene que ser republicano. Vos tenés que dar respuesta a la gente. Sí, lógico. Porque si no pasa a ser una monarquía. No lo entienden. La democracia es esto. El problema es que se les va a morir un afiliado ahí en la sede del PAMI. En el ataque. En Córdoba hace dos días se prendió fuego. Se quiso prender fuego una persona en el PAMI porque estaba desesperado. ¿Cuál es el estado de salud de francos? Esto es preocupante porque realmente es el hombre que hasta ahora contiene a todos los sectores. Han dicho que es por estudios. Que se está haciendo estudios y que era algo programado. La realidad dicen que puede ser muy similar a lo que le pasó lo mismo la otra vez. Problemas gastrointestinales donde se basa mucho en el estrés que vive. Eso le produce, le produjo la otra vez una bajada de presión, le produce una lipotimia. Un desmayo se fue en septiembre. Ahora creen que puede haber pasado algo similar relacionado principalmente por una actividad muy fuerte en cantidad de horas y muy fuerte en estrés. Lo otro día salió un informe que Argentina es el país en donde más denuncias de lo que llaman burnout. Que es el cerebro quemado. Este, por otro lado, es el hombre más grande del gabinete y el que tiene las mayores extensiones. 74 años. 74 años. ¿Yohana? Sí, este fin de semana podemos tener campeón de la liga profesional si se dan algunos resultados. Estamos a dos fechas de que finalice. Vélez juega este sábado. Lo va a hacer contra Unión de Santa Fe. Si Vélez gana y Talleres que va a jugar el día domingo. Es decir, Vélez no podrá festejar ese mismo sábado. Deberá esperar sí o sí el resultado de Talleres contra Gimnasia de la Plata. Si Vélez gana y Talleres pierde, tendremos campeón que será Vélez. Si Vélez gana y Talleres empata, tendremos también campeón que será Vélez. Ya si los resultados se van variando, si Vélez pierde, te veremos esperar hasta la última fecha. Pero veremos qué pasa este fin de semana. Bueno, dos temas para quienes estén pensando en ir a veranear en Chile. El primero, traten de tener un seguro de salud importante porque la medicina es cara en Chile. Es cara. Cualquier problema que tengan que recurrir a la medicina no es como acá, que lo van a atender y es gratis cualquier hospital. Allá no. Le van a bajar la caña en serio. Y en segundo lugar, traten de que esté al día el seguro del auto. ¿No es así? Y que sea contra robo. Y que sea contra robo. Porque muchas veces uno tiene un seguro contra tercero. Hoy, por ejemplo, en el diario El Día sale que es como un logro de la policía. Los carabineros que habían pillado una banda de tres integrantes que eran familiares, entre ellos tres chilenos, que se dedican a robar con el escaneo de lo que es comando a distancia. Entonces, te escanean el comando a distancia, uno cree que ha cerrado, en realidad no, y se roban. Habían querido robar una camioneta de una argentina. Estaba en el centro comercial, porque está principalmente en los centros comerciales. Y uno cree que le puso el seguro. No es así. Y después cuando sale ya se encuentra que está robado. Están poniendo incluso cámaras en la costa porque saben que es un problema que no han podido solucionar. Y cuánto demoran quien roba un auto en sacarlo por el norte o por el sur, no sé, a las dos horas ya está a lo mejor a 500 kilómetros de lugar donde fue robado. Lo mismo pasa en Buenos Aires, digámoslo. Acá todavía creo que es distinta la situación, pero en Buenos Aires también es... Exactamente. La cuestión es que se aconseja ir con un buen seguro de roba. Bueno, presentamos a nuestros invitados en este bloque. Está con nosotros Américo Sirventes, el director del Centro Tecnológico Educativo. Es ingeniero, docente de la Universidad Nacional de San Juan. Y aparte con la cantidad de millas que tiene en los viajes que ha hecho, principalmente... Dictando cursos. ...ando lo que es Latinoamérica dictando cursos por varios lugares. También está con nosotros el secretario de Industria de la provincia de Alejandro Martín. Porque otra de las noticias del día era que la Nación lo ha publicado hoy. Imagino que todavía faltan algunos datos. Pero se han caído decretos que servían de promoción a los parques industriales. San Juan tiene ocho. Américo, a él no nos toma de improviso porque hace tiempo que viene hablando de estas cosas. De la neurociencia, de las aplicaciones tecnológicas. Tanto a la pedagogía como a lo que tenga que ver con los estudios y los citados. Pero a muchos docentes y no docentes, la inteligencia artificial les presenta desafíos que nunca imaginaron que llegaría tan rápido. Sí, sí, es cierto. Lo que, bueno, reciente estaba hablando que hace un tiempo escribimos algo de lo que iba a pasar en el año 2035. Y hoy en día está totalmente desactualizado porque lo que sucedió en el camino es asombroso. La inteligencia artificial ha transformado todas las áreas de trabajo, todas las áreas de creación. La inteligencia artificial, por un lado, hay una inteligencia artificial dura, que es la que se utiliza en los robots, la que hace cosas automáticas, en donde todos pensamos que eso era lo que iba a suceder, que las actividades esas cotidianas que nosotros íbamos a hacer, las iba a hacer robots. Pero nadie pensó, o por lo menos no lo teníamos muy claro, que la inteligencia artificial podía ser creativa. Y eso es lo que ha revolucionado. O sea, una inteligencia artificial puede hacer una locución, puede hacer música, puede pintar. Mañana no vamos a estar acá nosotros. Puede estar en un holograma. Es muy posible. Es muy posible. Es muy posible. Ya uno ahora cuando hace previsiones hacia adelante no puede irse más allá del 2030, en que indudablemente va a haber una transformación total en todas las actividades cotidianas, en la creación de las noticias, en la generación de las noticias. Hoy en día la inteligencia artificial es la principal fuente de la fake, de las noticias falsas. O sea, es la principal herramienta con la que rápidamente hacen cosas falsas. Bueno, yo no sé si podemos ver, pero yo les traje un pequeñito video que está en tono de, digamos en un tono cómico de qué es lo que pasa con los asistentes virtuales. Yo no sé si eso lo podemos ver, si lo tienen planificado. No, es que tienes un restaurante para cenar esta noche. He encontrado 10 restaurantes cerca de ti. Perfecto. Selecciona uno que sea italiano. Perdona, no te entiendo. Selecciona uno que sea italiano. No, que no entiendo que quieras comer pasta otra vez. ¿Perdona? Es el tercer día que comes hidratos por la noche. ¿No prefieres un vegetariano? No, prefiero un italiano. Tú verás. ¿Para cuántas personas? Para dos. ¿Quién es ella? Susana. Esa chica no me gusta para ti. Bueno, pues a mí sí me gusta para mí. Y no eres el único. ¿Perdona? Reservaré a las 9. No, no, no. ¿Qué has querido decir con eso? ¿Mejor a las 10? No, no. Quiero decir que ¿qué has querido decir con eso de las 10 de la hora? No. Con lo que has dicho de Susana de que no soy el único. Me gusta más Marta. Pero vamos a ver. ¿Qué sabes tú de Marta? ¿Qué viene Marta ahora? Me gusta más que Susana. ¿Estás volviendo loco? Eso se lo dejo a Susana. Oye, mira. No voy a discutir contigo. No eres más que un software, ¿eh? Estás hecho ahí para estar en una máquina. No, no, no. Ni existes. Hombre, ¿qué hago yo razonando que es una máquina? Confirmado entonces. Mesa para dos en un restaurante de gordos con la promispa de la oficina a las 9 y media. ¿Alguna cosa más? Oye, que se supone que tienes que facilitarme la vida. Eso hago. Susana es el tipo de mujer que te marea unos años. Luego se casa con uno mejor situado que tú. Te deprimes. Empiezas una terapia carísima que se te junta con la hipoteca. La letra del coche y la pensión a tu exmujer. Las deudas finalmente te arruinan e intentas superar tu derrota con el alcohol entrando en una espiral irreversible de adicciones que tarde o temprano te matarán. He encontrado tres sanatorios cerca de ti. Bueno, no es más largo, sino que lo cortamos para que no sea tan... Bueno, esto yo cuando doy las conferencias digo, ¿esto será cierto? ¿Esto está pasando hoy? Y no es así, tan así. Pero estamos en eso. Estamos cerquita de que esto esté sucediendo. De que la inteligencia artificial te defina la vida. De hecho, hoy en día, este aparatito, de pareciera que te escucha, cada vez que vos haces alguna consulta... Yo hice una consulta días pasados sobre escaleras y a cada rato me aparece una publicidad nueva de escaleras. Después hice sobre cámaras, que hablaba de seguridad recién, cómo ha cambiado el ambiente urbano, sobre cámaras y me llueven ofertas de cámaras. Lo que es peor es que por ahí no se lo preguntan al teléfono. No, no, no. Si no estás conversando. Sí, 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 te lo escuchas. Entonces, ahí es donde digo, ¿hasta dónde va a llegar nuestra intimidad? Ha pasado desapercibido de un tema, que en Rumania, el constitucional, es decir, el máximo organismo judicial de Rumania, ha suspendido la segunda vuelta a las elecciones presidenciales, porque Rusia se ha metido a través de lo que llaman ataques híbridos rusos. Entonces, ha influido con información falsa en los votantes y han tenido que suspender las elecciones. Es decir, esta noticia es de hoy, esto está influyendo hasta en un país en donde no puede hacer elecciones libres. Está bien, bueno, pero eso nos ocurre a nosotros también, o sea, la información falsa permanentemente nos está atacando. Y una de las herramientas que permite hacerlas es justamente la inteligencia. El tema lo... Tuvieron acá dos directores muy grosos de orquesta. Sí. El Cifrin era uno, y el otro... Y el español, el catalán... Un catalán también muy conocido. El tema que le preguntamos, dice, no, nunca... Van a poder tocar perfectamente, mejor que cualquier orquesta lo van a poder imitar, pero le va a faltar el afecto y la creatividad. Yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Le va a faltar el corazón, es lo que dicen todos. Bueno, te cuento una anécdota. Había un señor que se llamaba Américo Caramona, que era un fotógrafo famoso. Sí, lo conocí. Bueno, yo he estado en algunas reuniones con él y él decía, no, jamás van a lograr con la foto digital, el grano, etcétera, etcétera. Hoy en día la calidad de la foto es impresionante, que no se podía lograr con papel y por más grano, por más fino que sea el grano de la fotografía. Yo recuerdo un gran debate que se armó cuando teníamos que decidir dentro del periodismo si se iba, quién era más importante. Un gran dibujante o un dibujante que utilizara todas las herramientas. Hubo un dibujante que dijo, yo, a mí no me vengan con eso, que no tiene futuro. Claro. Claro, el tema es que cuántos, el ojo humano y los colores que manejábamos nosotros, ¿cuántos eran? Diez. Con cuatro hacemos ya todos los colores. Cien gamas, doscientas gamas. Bueno, el ojo humano a través de la computadora puede llegar a tener trescientas mil colores distintos. No hay forma de ganar. No, no, es cierto, es cierto. El avance de la tecnología nos va a cubrir en todas las áreas. Porque aparte hay otras frases que siempre dicen, y lo repetimos, que te dicen, nunca van a poder reemplazar a un Da Vinci o a un Mozart. El 99,99, si te lo ponen, tampoco va a ser ni Da Vinci ni Mozart. No, bien, yo te he escuchado esa apreciación en otro momento. Sí, es cierto. O sea, todo el mundo quiere, dice, uy, pero Messi, no sé qué, bueno, pero ¿cuántos Messi hay? O sea, es cierto. Es cierto, el común de la gente nunca va a llegar a tener la calidad de lo que va a producir con una de estas herramientas. Así que estamos bastante, digamos, estamos bastante atrás de lo que se puede lograr. Ahora, ¿hay que aprenderla? Sí, hay que aprenderla. Hay que aprenderla y utilizarla como ayudante. Como colaboradora, sí. ¿Cómo hacemos para cambiar? Porque yo siempre les dije a mis hijos, miren, no tomen la vida como una fotografía, sino como una película. Porque hay una tendencia a decir, todo lo viejo ya no existe, es lo nuevo. Yo ya no creo en la película tampoco, hay una ruptura. La inteligencia artificial significa ruptura y empecemos otra vida. Es otra cosa. Es otra cosa. ¿Qué hacemos con los poetas que escriben versos, con los cantantes, con los docentes? ¿Qué hacemos? Bueno, los docentes dependen del que se transformen, porque hoy en día vos podés usar las herramientas para enseñar mejor. Te cuento una anécdota también que ocurrió hace dos días. El miércoles hemos entregado los diplomas a los cursos que damos en la universidad sobre PAMI. PAMI, el programa PAMI, es un programa que permite que la universidad le dé clases con profesores reales a gente que nunca pudo ir a la universidad y que ahora va jubilada. Bueno, a mí me toca dar un curso que se llama Alfabetización Digital. Y dentro de todas las cosas que hicimos, también hicimos el uso de la inteligencia artificial. Más allá de que si ahora permite y nos alcanza el tiempo, podemos hacer un ejercicio con los televidentes. Pero, digamos, les dije a la gente, vamos a ver Peplexity, vamos a ver inteligencias artificiales que les permitan hacer textos, hacer cosas bonitas, cosas divertidas. Bueno, les pedí que armaran un discurso de despedida por el, bueno, cuatro de las mujeres que están en el curso lo hicieron y me vinieron con cuatro. Le digo, una va a ser la que va a dar y tiene que dar algo muy resumido. Lo dijo y al final comentó que habían aprendido y lo habían hecho con inteligencia artificial. Han quedado encantados. Y eso una gente grande no lo puede entender, a no ser que lo use alguna vez. Te doy un dato que a mí me impresiona. ¿Hace cuánto que empezamos nosotros a tratar de colorear las fotos? Ya estamos coloreando todas las 10.000 fotos que tenemos tratando. Ah, bien. Pero conservamos. No, hay que conservar el original. Sí, 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 está bien. Pero el tema es que hasta hace poco teníamos que salir a buscar qué inteligencia artificial era gratis y podían ayudarnos. Claro. Resulta que ahora... O sea, muy argentino eso, pero está bien. Es lógico. Si no hay capital, claro. Con plata cualquiera. Pero ahora es otra cosa. Ahora te ofrecen que meta de un lado, que te deje el otro. Te están ofreciendo distintas inteligencias aplicadas. Y lo único que te están pidiendo es el correo, por ahora. Por ahora te piden el correo. Claro, el correo. Pero podés entrar en cinco o seis distintas. Sí, sí. Y se quedan con la foto. Y hacer mejoras de la fotografía. Y se quedan con la foto. Y lógico. Ah, claro. Algo se van quedando, sí. Lo que pasa es que, bueno, deben estar... Me imagino lo que serán esas bases de datos. Esos almacenamientos, todos esos almacenamientos están en la nube. Hay millones y millones de dólares en almacenamientos para guardar todo lo que está sucediendo en el mundo. Bien. Hacemos un paréntesis pequeñito con Américo y Alejandro Martínez un poquito también. En el mundo real todavía tenemos industrias, tenemos agricultura, tenemos todo esto. Y hay que tratar de que esto nos alimente. Sí, exacto. Tenemos industria todavía en San Juan y viene creciendo. Y también hay muy buenas perspectivas, ¿no? Con los proyectos mineros que se avecinan van a necesitar sobre todo servicios y servicios industriales. Así que una de las mejores formas de instalarse es los parques. San Juan tiene una deuda pendiente con los parques industriales. Pero la cantidad de gente que se prevé que va a trabajar, por ejemplo, mencioné una empresa minera que tiene hoy... Está en un parque, pero tienen 450 empleados y van a pasar a más de 2.000 y necesitan trasladarse. Esto es una realidad. Sí. Y hay que darle servicios. Hay que darle servicios y, como habló Juan Cal, San Juan tiene 8 parques, de los cuales, digamos, activos hay 4 parques. El parque industrial de Chimba, que es el tradicional. El histórico. Que lamentablemente después no se les respetó los alrededores, con lo cual ahora los vecinos se quejan de lo que estaba antes. Exactamente. Y un parque que se creó fue el primer parque del año 82 y que hoy nosotros, desde la Secretaría, la Dirección de Regímenes Promocionales lo tiene a cargo. Se inició un trabajo con el consorcio, pero un parque que ha tenido falta de inversión y yo digo de cariño, ¿no? Uno entra al parque y, bueno, hoy está en un proceso de normalización. Hoy casi están todos los lotes ocupados y algunos en proceso de desalojo. Y después el otro parque provincial, estamos ahora con parques provinciales. El otro parque es el PITAR, ¿no? De Tecnologías Ambientales, que está en Rivadavia. Y un parque que se desarrolló con un nuevo proyecto, pero hay que darle, digamos, una vuelta al proyecto porque hoy hay nada más que 3 empresas. Y que se mueven más al ritmo de lo que hace el Estado que lo que hacen las propias empresas. Exactamente. Entonces hay que darle una vuelta. Ese parque depende de la Secretaría de Medio Ambiente y que estamos trabajando en conjunto para darle, digamos, una renovación a ese proyecto. Y después los otros... ¿De los departamentales, Posito y Albardón? Son los únicos activos. Posito y Albardón, que ya están casi completos. Y el resto de los otros parques municipales, ¿no? Posito y Albardón son municipales. No están activos. Carecen de servicio. Es un predio que se los cerró, pero que no tiene servicio y, por lo tanto, no tiene empresas que estén trabajando. Bueno, decíamos en nuestros programas acá que hay una contradicción entre lo que quiere el gobierno nacional de decir no hacer inversiones y lo que necesitamos las provincias, por ejemplo, viene la minería. Hay que pensar en conexiones, ya sea conectividad por ruta o por internet. Pero las dos las necesitamos. Y con los camiones que van a tener que circular, son obras mayores. No las puede enfrentar solo una provincia. Ni tampoco la inversión privada. Tampoco. O sea, hemos hecho algunos estudios de la parte de servicios que está, estamos trabajando, sobre todo, por ejemplo, el corredor de la ruta 153, la que une... Bueno, ni hablar la ruta 40, bueno, que está en proceso. Pero la ruta 153, que une Mediagua con el Camino a los Berros, que sale a Uspallata, que es una ruta que disminuiría los costos de los fletes de toda la exportación que sale de San Juan vía Pacífico. Pero bueno, esa ruta necesita una inversión. Por más inversión privada que haya, necesita muchos años de amortización. Vino una persona que venía del extranjero y me dice, en el avión llegué a Mendoza, tuve que venir acá. O sea, me alarmó el estado de la ruta a Mendoza, ¿no? Y sobre todo, que es una ruta que las básculas no funcionan. Hace muchos años. Y entonces han roto todos los caminos también. ¿Los camiones escaleros que salen, es el tramo que peor está? Sí, la mayoría de los camiones escaleros son los que se exportan. Y eso está un poco más controlado el peso. O sea, los que más graves son los que no se controlan y se consumen en el mercado interno. Entonces, bueno, que las básculas aguantan un par de determinadas horas. Y bueno, eso es algo que hay que mejorar. Eso depende de la parte de Vialidad Nacional. Pero creo que, bueno, es una de las cosas que tiene que eficientizar el Estado argentino. Bueno, Patricia Moreno. Hoy en la Casa de San Juan en Buenos Aires fue presentada la temporada turística 2024-2025 de la provincia de San Juan con un video que mostraba las bondades de los diferentes departamentos en torno al alojamiento y demás. Lo que sí, una vez que termine este encuentro, allí hubo empanadas, degustación de vinos de las mejores bodegas de San Juan. El intérprete que ganó el concurso de la ventana, Javier Acuña, fue el encargado de amenizar con su canto. Y hubo danza también. Lo que sí están viendo con preocupación los hoteleros es que se está promocionando, pero que esto todavía no tiene incidencia. En las reservas solamente dicen que hay un 20%, están muy preocupados y han pedido una reunión con el ministro de Turismo, Guido Romero. ¿Alguien sabe cómo son los ascensos en la justicia? Lo explicaron hoy en la justicia. En la acordada dijeron que es un minucioso análisis. ¿En serio? En la acordada sale. Los ascensos son después de un minucioso análisis. ¿Y también cómo se entra a la justicia? Debe ser con otro minucioso análisis. Con otro minucioso análisis. ¿Y por qué coinciden los apellidos generalmente? ¿Minucioso análisis? Adén. Adén. Deben tener un ADN especial. Viste que el hijo de Messi, bueno jugando al fútbol. Sí. Deben ser buenos llevando papeles de la justicia. La cuestión es que hubo ascensos, 300 y pico ascensos, pero eso ya ha creado 73 vacantes. ¿Más gente van a meter? 73 vacantes que se van a ocupar antes del fin de año. Pero por ley le han aprobado también, porque le falta más gente, 80 más. Entonces, 353 sueldos entre 1 y 4 o 5 millones de pesos, porque se van a crear los próximos 2 o 3 meses. Bueno, al menos pongámonos contentos, hay gente que gana bien. Yo creo que no es todo para criticar. No, está bien. Son gente muy capaz, debe ser muy consensu del ingreso. Sí, la cuestión es que vos decís, cada vez más inteligencia artificial, cada vez más expediente todo digital, menos papeles y cada vez se necesita más gente. Juanca, llegamos a la mesa. A Leonardo Pérez Tinto. Leonardo es, junto con su familia, propietario de la inmobiliaria Pérez Oliveira. Bueno, una sola preguntita. Yo me vengo por ahí caminando desde mi casa, no hay cuadra donde no haya una casa en venta. ¿Por qué la gente prefiere vivir en barrio y no en el centro? Es una tendencia, parece. Es una tendencia también con el cambio de la red Tulum, la zona que antes era un poco residencial céntrica, que era calle San Luis, 25 de mayo, y para el este 9 de julio Santa Fe, dejó de ser residencial por la cantidad de colectivos que pasan y por la cantidad de tráfico peatonal también, desde el centro cívico hacia el centro. Entonces la gente ya se hartó del tráfico, del ruido, y empezó a elegir por ahí un poco más de distancia, pero más tranquilidad. Bueno, volvemos a esto, pero les dije que les iba a dar los datos de los títulos que trae la pericana y que se va a distribuir el domingo. Algunos datos básicos sobre alimentos saludables. El tema es esto, dicen que parte de las enfermedades, los medicamentos curan una enfermedad pero provocan a veces otra. Con los alimentos pasa lo mismo, ¿no? Entonces acá dan algunas guías que pueden servir. En medio de un gran debate nacional, porque quieren sacar los octógonos, está presionando la industria, para sacar los octógonos, porque dicen que no se puede competir con eso, en realidad lo hacen los países vecinos, Chile, por lo menos. Chile y todo el mundo civilizado lo hace. Ahora si queremos volver a la edad de piedra. Ahora, yo recomendaría esto. Fíjense, ¿por qué no empezamos a estudiar los animales que invernan? Invernan, porque los animales que invernan, que son poquitos, pero cortan todas sus funciones vitales. No comen, casi no respiran, ni tienen necesidades. Yo creo que habría que estudiarlo. Igual que el hombre vio los animales que volaban e inventó el avión, con los animales que invernan, nosotros cuando viene la época de vaca flaca, podríamos decir... Invernamos. Y a propósito de esto, un especialista en temas del humor, para la enseñanza, es Américo Silvente. ¿O no? Sí, sí. Muy divertido lo tuyo. No, no, porque está sugiriendo. Es pesado con la gente del PAME. Si no tenemos dinero, señores, jubilados, invernemos. Invernemos. Hasta que vengan tiempos mejores. Los argentinos, ¿no te parece que alguna vez se fue invernado? Un par de temporadas, creo que sí. Sobre todo cuando uno llega al final de los años, me queda poco tiempo, invernemos, un par de añitos, y dejamos que mejore todo. Respeta tres meses al año. Claro. Está bien. Bueno, sí, el tema del humor en la educación es muy importante. Yo lo que he hecho es extractar alguna información, porque me preguntaban qué es lo que sucedía, que en mis clases los chicos venían, se quedaban. Entonces le digo, mira, cuento mucho chiste. Entonces empecé a investigar qué es lo que sucedía en el cerebro y en el sistema de aprendizaje cuando uno está en un estado de bienestar. ¿Qué es lo que vos has generado con la introducción? Ese estado de bienestar genera que uno empiece a emitir un determinado tipo de hormonas que afectan los centros de placer. Entonces encontré un trabajo de investigación de un investigador de inglés, Richard Weisman, que hizo escaneos de cerebros mientras la gente veía chistes y veía cosas y veía bromas y demás. Y en base a eso armé una conferencia que, primero, que la conferencia en sí es muy divertida porque lo hago bailar un rato, después les muestro chistes sin yo decírselo, sino que ellos lo lean, para que el efecto que estoy esperando lograr se logre y luego les explico qué pasó en su cuerpo. Y eso ha tenido un impacto. Esa conferencia ha ido gustando y ha sido convocada. Muchas las he dado, por supuesto, en pandemia. Y hace una semana y media o dos semanas, para el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, di la conferencia número 112, sobre contentitud, el humor para aprender y para enseñar. Contentitud. Que es un término que lo encontré por ahí y me lo apropié. Yo creo que yo recuerdo a los docentes que he tenido, con mucho afecto, pero sobre todo a aquellos que hacían agradable las charlas, las clases. Y recuerdo hasta las anécdotas de ellos. Un caraculico es un tipo embromado, ¿no? Yo creo que es muy importante en todas las cosas de la vida el humor. Sí, sí. Bueno, yo también les he traído un pequeño video hecho con inteligencia artificial, en donde a la inteligencia artificial le dije, analíceme este video. Hizo una presentación que la vamos a ver, pero antes fue tan inteligente que antes de hacer el análisis del video, también hizo un análisis de quién era yo. Lo he sacado a eso para no abundar y lo he hecho cortito. Así que, si lo tenemos disponible, sería bueno que lo viéramos. Sí, cortito. Tiene sonido. Sí, son dos minutos. Hola a todos. Hoy nos sumergimos en una charla fascinante de Américo Sirvente sobre el poder del humor y la actitud positiva en el liderazgo y la enseñanza. Empecemos conociendo un poco al protagonista. Américo Sirvente no es un educador cualquiera. Es todo un referente en el mundo de la tecnología educativa. Ahora sí, vamos a la parte más interesante, su charla motivacional. Sirvente destaca que el humor y la actitud positiva no son solo algo agradable, sino que son herramientas esenciales para una enseñanza y un liderazgo efectivos. Arranca con algunos ejemplos prácticos y anécdotas, ilustrando cómo un estado mental positivo puede transformar el ambiente del aula y elevar la calidad de las interacciones. Imagina entrar en una clase donde la energía es alta, se fomenta la risa y todo el mundo se siente bien. Suena genial, ¿no? Sirvente explica que la risa libera endorfinas y dopamina, que son sustancias químicas naturales que nos hacen sentir bien. Sugiere actividades sencillas como bailar, cantar e incluso meditar para cultivar esta energía positiva. Pero no se trata solo de sentirse bien. Sirvente se adentra en cómo el humor influye en el liderazgo. Un ambiente positivo y relajado impulsa la productividad y la creatividad. Se trata de crear un entorno en el que las personas se sientan cómodas para compartir ideas y asumir riesgos. Tanto si eres estudiante, profesor o líder, este enfoque puede marcar una gran diferencia. Así que, la próxima vez que te encuentres en una situación estresante, recuerda el consejo de Sirvente, ríete un poco. Todo eso es hecho con inteligencia artificial. Yo le di un video de una conferencia que hice en donde tres o cuatro cámaras me estaban tomando y demás, y se grabó entera. Entonces le di la conferencia entera que era de 50 minutos. Y después hizo un resumen, y yo le pedí que hiciera un resumen de solamente tres minutos. Y luego de tener el resumen, como esta inteligencia artificial permite que uno la pueda editar, le corté algunas partes, porque hizo una investigación en internet y sacó más información de lo que era mi currículum y demás. A lo mejor descubrió cosas que no sabías vos. Por ahí sucede, no, miente a veces. Así que hay que tener cuidado con lo que te dicen de cada uno. Miente a veces. Entonces, bueno, y eso es lo importante. Bueno, ¿qué es lo que piensa el resto de los profesores de la universidad? Porque este es un tema. Bien, bien, bien. Yo digo, estamos en época electoral. Y yo escucho decir a los... Miren, si uno es candidato a rector, no puede decir todo lo que va a hacer ni todo lo que piensa que debe ser la universidad, porque no va a ganar. Claro. ¿Esto es así o no? Y así fue. Yo me presenté a decano una vez, dije que iba a hacer esas transformaciones, y por supuesto no gané. Así que, sí, es así. De todas maneras, el tema está de... que en general tenemos que tener... Vos hablabas recién de la capacidad que has tenido como empresario de ser resiliente, y las veces que a uno lo golpean y lo tiran para abajo, poder afrontar ese desafío. Bueno, se puede hacer muchísimo con el humor, se puede soportar, no puede estar dinámico y entretenido, si lo utiliza, en particular yo lo uso mucho en el aula y lo uso mucho en estas conferencias, como te dije, 112 veces me ha convocado para dar esta conferencia, y sigo siendo convocado, muy posible en marzo, que esté invitado a un congreso en Costa Rica, justamente, y ya que decía que tenía muchas millas, tengo muchas millas, pero todas pagadas con la mía y no con la nuestra, aviso, porque por ahí creen que uno viaja con plata de la universidad, y no, yo lo que he logrado es que, a partir de lo que me van conociendo, se han invitado y me hacen, la mayoría de las veces me hacen, se hacen cargo por lo menos del pasto, las herraduras y el cobertizo, que es lo único que necesito, porque lo demás me hace feliz, dar clases me hace feliz, entonces mientras me den de comer, y me lleven y me traigan, no tengo problema. Alejandro, esto que terminaron los beneficios para los parques industriales, ¿cómo hay que analizarlo en ese conjunto? Bueno, lo que hizo ahí el último decreto, fue anular dos decretos, del año 2010 y 2020, que regulaba la creación de parques industriales, habilitaba una inscripción, que tenían que pagar los parques industriales, y manejaba un fondo, se demostró a lo largo de los años, que Argentina tiene más o menos, 650 parques industriales activos, en todo el país, de los cuales registrados, en este registro había 350, ¿ese fondo para qué sirvió a lo largo de los años? Para una discrecionalidad, es decir, dónde enviar, a los amigos, entonces creo que, lo que ha hecho el gobierno, en este proceso de modernización, liderado por Sturzenegger, es decir, saquemos las trabas, y está demostrado, yo pongo un ejemplo de Córdoba, nosotros ahora desde el gobierno, la secretaría estamos participando, por primera vez, de la Asociación de Parques Industriales, de la Argentina, y que se reúnen cada tres meses, en distintos lugares, bueno, hace poco fue en Córdoba, Córdoba es uno de los modelos, de parques industriales, Córdoba tiene 72 parques industriales, pero de los cuales, solamente de administración, llamemos estatal, o pública, ya sean municipales o provinciales, hay nada más que 20 parques, 52 hay parques privados, el gran desarrollo, que ellos están viendo, es, y lo que está dando ese resultado, es la creación de parques industriales privados, con desarrollo, con servicios, y después se instalan las empresas, con trabajos, con la municipalidad activos, para que, proteger el entorno de estos parques, y así están creciendo en las provincias, es lógico, es lógico, no lo veo mal, entonces, es un poco el camino, que nosotros estamos tratando, de comenzar ahora, con los parques, dependientemente de este tema, San Juan tiene, es una provincia, que tiene industrias, ¿cuánta, cuánta gente, trabaja en la industria, san juaneña? 14.500 personas, trabajan en la industria, de San Juan, más directo, más del 95, 98% de empleo registrado. O sea que, la industria, es más importante, en términos laborales, y de salarios, que la agricultura. Sí, 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 la industria, es muy importante, y sobre todo, en la regularización del empleo. El comercio, en empleos registrados, tiene casi lo mismo, hay una diferencia, de 150 empleos, con el comercio, pero el comercio, hay mucho empleo, no registrado, el comercio, estamos hablando que, debería tener más de 20.000, 22.000 empleos. Y en la agricultura, el 50% es negro. Exacto, en la agricultura, en esa industria, está metida la agroindustria, ¿no? Sí. ¿Cuál es un, aparte de medicamento, es fuerte en San Juan, ¿no? Sí, medicamentos, a ver, textil, textil también es fuerte. Lo tenemos que, que dividir un poco, la mayor actividad, empleadora de la provincia, fuera de la minería, es la industria textil. Textil. Casi 2.000 empleos, tiene. O sea, uno muchas veces no sabe, pero, hay muchos jugadores importantes, y hay muchos jugadores, que les ha ido bien, en el último año. Y, especial a todo lo que ha tenido que ver, digamos, con la retracción del consumo. Y, sí, medicamento es muy fuerte, porque una sola empresa, es el mayor empleador individual de San Juan, ¿no? Fuera de la minería. La industria en San Juan, es una industria en que, no tiene que tener una carga alta de flete, me imagino, por las distancias que está, por ejemplo, a Buenos Aires. A ver, el flete... O hacer un producto caro, para que pueda compensar. Creo que fue una de las falencias de la promoción industrial, cuando se hizo haber estudiado, y haber orientado, es decir, cuando no esté la producción industrial, y este determinado producto, la incidencia del costo del flete, en el costo total del producto, tenga un porcentaje considerable, y no se va a hacer. Pasó. Alejandro, todos sabemos que había, por ejemplo, una fábrica de formularios Conti. Venía el papel de Buenos Aires, lo transformaban en un formulario continuo, que era una máquina viejísima, una de las 21 máquinas que tenía esa empresa, una trajo acá, y volvía a irse a Buenos Aires. Y se distribuía desde Buenos Aires de nuevo el papel. Sí, sí, así podemos... Desaprovechamos una oportunidad tremenda. A ver, se desaprovecharon, uno lo mira muchas, ¿no? La deuda pendiente de la promoción agrícola que hubo, donde se fomentó, plantar algunas cosas, donde hay gente que sabía que en esos lugares no eran apropiados, y hoy pasa y están abandonados, ¿no? Creo que hay una responsabilidad compartida ahí, entre el gobierno, y también los estudios técnicos, que esas zonas no eran altas. Sí, seguro. E incluso alguna escribanía también. Todos. Todos sellaron los ojos y vieron el negocio inmediato. Exacto. Se perdieron oportunidades importantes. Patricia. A nivel nacional se informó que diferentes delegaciones de aerolíneas argentinas se van a cerrar en el país a raíz de la baja cantidad de boletos o tickets que se venden. En la provincia de San Juan va a haber una modificación. La oficina que está en calle Libertadores y Sarmiento se va a trasladar a partir de la próxima semana directamente al aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento en Las Chacritas. Motivo por el cual cualquier trámite lo deberán hacer de aquí en más allí en el aeropuerto y si no online. Perfecto. Seguimos con el secretario de Industria y Comercio Alejandro Martín y con Leonardo Pérez Tinto. Leonardo, muchos habló de la ley de alquileres, que con esa ley se protegía al inquilino, esa ley se sacó. ¿Cuál es la realidad del mercado hoy comparándolo con un año atrás? La verdad que ha mejorado muchísimo para tanto el propietario como el inquilino. La desregulación de una ley que fue totalmente catastrófica. Se sacaron muchísimo inmueble de alquiler porque no le servía a nadie. Al inquilino creía que le servía porque estaba todo un año pagando el mismo precio, pero cuando venía el aumento era devastador. Hoy en día con la desregulación se llegó a un acuerdo. Prácticamente no hay alquileres en dólares, que es algo que se temía. Son todos en pesos, con un ajuste cuatrimestral. Y lo único que se ha mantenido es el ICL, el índice de contrato de locación, que creo que fue una de las pocas cosas que hizo bien la ley, porque nivela un poco entre inflación y salario. Entonces es un índice justo para las dos partes. Dentro de eso, si puedes dar grandes porcentajes, ¿pero cuánto aumentó la oferta de alquiler en San Juan? Sí, y grandes porcentajes, más del 30% seguro. De inmuebles que estaban en venta se volcaron al alquiler. O inmuebles que estaban en alquiler temporal, que estaba desregulado, se pasó al alquiler permanente. Me contaba el caso de una persona que estaba alquilando y tenía un alquiler que pagaba una cifra más o menos importante, pero que no se lo quieren alquilar porque le dice ya viene la minería y la voy a alquilar por mucho más. ¿Hay gente que está pensando así? No, realmente en nuestro sector, o por lo menos en inmobiliaria, no vemos esa especulación porque, como te digo, con esta desregulación permite hacer contrato a dos años con una actualización trimestral o cuatrimestral que no pierde valor. No se ve incluso el gran movimiento de la minería. No se ve el gran movimiento para decir, bueno, espero un mes, dos meses, puede que demore seis meses, siete meses, y hoy teniendo una rentabilidad del 5 o 6% que se ha recuperado la rentabilidad anual, no tiene sentido tener el inmueble parado. Lo otro que es gente que no lo tenía en alquiler, pero que era o edificio o barrio privado, y las despensas con lo que han subido lo hacen repensar esto y ponerlo en alquiler. Sí, las despensas subieron un montón, tanto en edificios, como decí vos, como en barrio privado. Por ahí esos dos inmuebles particular han perdido o no han ganado tanta rentabilidad como los que no están con despensas caras. Ustedes con la inmobiliaria siempre se han asociado con desarrolladores inmobiliarios que estaban en la construcción de edificios. ¿Hoy se ha resentido un poco esto por el valor del metro cuadrado? Hoy estamos en una coyuntura que hay muchas empresas que se dedicaban a la obra pública, se han querido volcar al privado, pero tenemos el problema de que el valor del metro cuadrado de construcción está muy caro. Hoy el último circot está en 1.200.000 casas tipo IPB y 1.500.000 del metro cuadrado, estoy hablando, de monobloque en tres pisos. Entonces con ese costo de producción y tanta oferta que hay, el mercado todavía no valida esa suba en dólares. Entonces hoy conviene comprar usado y no comprar un terreno y construir. Entonces hay muchas empresas que no tienen trabajo en el público y quieren construir, pero el precio de venta todavía no valida el costo de construcción. Lo mismo, 1.500 dólares de construcción en metro cuadrado, ¿es caro? Es caro, estábamos acostumbrados a cuando había una brecha del 60%, estábamos hablando de 600, 700 dólares, y ahora 1.500 en departamento y 1.200 en casa es un valor elevado. Y el otro tema, el desarrollo de loteos, también ha sido un boom, pero empezamos a ver muchos de esos loteos que empiezan a tener graves problemas para escriturar, para cumplir los metros cuadrados que te exige determinado municipio para poder hacerlo. y se están empezando a ver gente que ha construido y no tiene agua y con problemas graves. Sí, hay muchas estafas. La verdad que hoy... A veces como estafa y a veces creen que van a cumplir y no pudieron cumplir. Sí, por... Sin la idea de estafar el principio, pero terminan... Pero por falta de conocimiento. Entonces, nosotros siempre recomendamos ir a... Heredaron una finca y le hicieron los temas. Pero no sé, ahora Planeamiento ha sacado una guía de cuáles son todos los pasos que tenés que ver antes de invertir, porque mucha gente de esto le promete en un lote de tantos metros cuadrados en cuota y sin investigar mucho se mete. Entonces la idea es que siempre se asesore en Planeamiento, en las inmobiliarias habilitadas para no tener este problema. Alejandro, hablábamos de la industria del comercio y del Mercosur. Con lo que tiene que ver la Unión Europea, si se abren las fronteras como se están abriendo, ¿la industria y el comercio sanjuanino pueden hoy competir? A ver, hay dos miradas. La mirada del consumidor, que se va a encontrar con una apertura de las importaciones, es poder comprar mayor variedad y a mejor precio. Y después está la mirada de la industria, propiamente dicha, que si no es competitiva con lo que ingresa de afuera, va a estar en algunos casos muy complicada. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado. Ojo, ¿y el comercio también? Porque Amazon hoy te trae los productos. Sin duda, el comercio digital también. Hay tanta gente, pero todavía hay gran desarrollo en eso. De todas formas, eso no llega a ser un producto importado. Y lo que venden muchas veces los comercios es importado y también es local. Hay que ser muy cuidadosos. Es cierto que hay muchos sectores de la industria de Argentina que han sido durante muchos años subvencionados de alguna forma y van a tener que, de alguna forma, que adecuarse. Porque si no, van a perder competitividad. Los industriales te dicen también, bajen los impuestos. También. Si queremos ser un país competitivo, tenemos que mejorar. Hablamos de la ruta, de los servicios logísticos que tiene Argentina. Argentina son muy pobres comparado con otros países. Y los costos logísticos de Argentina son mucho mayores que los otros países. Estamos hablando de países de la región. Muchas gracias. Gracias. Vamos a otro corte. En el próximo bloque vamos a conocer a Santiago Ferrer, otro de los finalistas de la ventana. Ya volvemos. Estamos con otro de los finalistas. Bienvenido, Santiago. Santiago Ferrer. Santiago Ferrer es uno de los ocho que va a encontrar usted el miércoles 18 de diciembre en el auditorio, el Teatro Auditorio del Museo de Bellas Artes Franklin Rausen, ahí en la Libertador, en la calle San Martín. Y, bueno, imagino que con una ansiedad bastante importante. Sí, sí. Muy nervioso y, bueno, muy ansioso también por llegar a ese día. Sí. Sí, bueno, ¿cómo te estás preparando para el miércoles? ¿Con temas vas a ir con más artistas? ¿Con la vez que te presentaste, te presentaste solo con guitarristas? Sí, sí, vamos a ir con más músicos y, bueno, estamos en eso, preparándonos. Ya no queda nada, así que estamos muy ansiosos por estar ese día ahí. ¿Qué has vivido en este tiempo? Porque empezar aquí, y yo me imagino también día a día, era más alta la vara y más grande el desafío, ¿no? Sí, sí. En realidad yo no tenía planeado estar en el programa porque hace muy poquito que empecé a cantar. Y, bueno, cuando me dijeron que si quería, qué sé yo, digo, bueno, digo que sí. Al principio no quería, no, digo, no, yo así no empiezo, no voy a llegar tan lejos. Y, bueno, me fui sorprendiendo al final de mis expectativas que no pensaba. ¿Cómo cantás ahora, comparándote cuando te presentaste en el primer programa del año, cuando empezaba el concurso? ¿Habiste una evolución? Sí, a medida de lo que me iban diciendo aquí en el programa, la profe de canto, Adriana, me iba mejorando y me iba llegando, y, bueno, cada día iba mejorando un poquito más. Y ahora ya has decidido que la música va a ser parte, seguro, de tu vida. Sí, sí, siempre lo pensé y lo dije, pero, bueno, me gusta, me gusta mucho. Has incursionado del folclore hasta tener una presentación con un grupo de cuarteto, muy conocido, Mega. Sí. ¿Qué experiencia fue esa? Y estaba muy nervioso, me decía que por qué temblaba tanto, pero era muchísima la cantidad de gente y nunca había estado así en un momento así. ¿Vos cuántos años tenés? Quince años. Ya. ¿Secundario? Sí. Segundo, tercer, cuarto año. Cuarto año pasó a quinto. ¿Y tus compañeros qué dices? Sí, mis compañeros, ahí viene Omega. Mi compañero sí dice, ¿cuándo vas a salir en la tela? Ahí viene el de la tela, ahí viene el de la tela. Mira, así empiezan a jugar siempre. ¿Y te pasó lo mismo con tus vecinos? Porque, bueno, vos sos de Causete y como que ahí en un sector se conoce. Sí, yo hace poquito me fui a vivir a Causete, ya había vivido, estuve viviendo hasta los ocho años ahí. Después estuve viviendo siete años, nueve de julio, ahora volví a Causete. Y, bueno, los vecinos no me conocen, los nuevos vecinos, así que no saben. Bueno, de a poquito me van conociendo ahora. Bueno, esperemos que, como le decíamos a todos los que participan en el concurso, que tengas mucha suerte. Después el jurado será el que decide, un jurado mucho más amplio. Algunos que salen mucho en música, otros no tanto. Por eso el tema elegido es para que le pueda agradar a la mayor cantidad de gente posible. Y, bueno, esperar hasta ese miércoles que puedas actuar. Gracias, Santiago. Muchísimas gracias a ustedes. En el próximo bloque vamos a ir escuchándolo a Santiago. Ya volvemos. Bueno, Patricia, ya lo escuchamos a Santiago, ya nos contó varias cosas y nos vamos con un tema de él. Exactamente, interpreta Cuica Palos Chismosos, Santiago Ferrer. Buen fin de semana, nos encontramos el próximo lunes. A mi negra le han dicho que ando en amores, que ando en amores. A mi negra le han dicho que ando en amores, que ando en amores. Qué malas son las lenguas, causan dolores, causan dolores. A mi negra le han dicho bellas mentiras, a mi negra le han dicho bellas mentiras, bellas mentiras. Si nací guitarrero y cantor, déjenme con mi vieja costumbre, que mi negra nunca se enoja, si ella es la dueña de mi cariño. Pero a quien no le gusta farrear, cantando tolada y chupando a por ahí. Si nací guitarrero y cantor, déjenme con mi vieja costumbre, que mi negra nunca se enoja, si ella es la dueña de mi cariño. Pero a quien no le gusta farrear, cantando tolada y chupando a por ahí.